El apasionamiento por las telenovelas, sus protagonistas y sus intérpretes se puso de manifiesto una vez más cuando arribó a Lima la actriz Lupita Ferrer, que encarna el principal papel de la serie Esmeralda que paraliza la vida de las amas de casa limeñas noche a noche. La artista fue objeto de calurosas atenciones, como la que le ofreció la popular revista Gente en el restaurante Costa Verde, a orillas del océano. La ocasión fue propicia para renovar a Lupita la simpatía que ha despertado su trabajo teleteatral. La esposa del director de Gente, señora Rubén Steck, de Escardó, le ofreció el agasajo y el editor a su vez le hizo entrega de un diploma conmemorativo de la visita de Lupita Ferrer a nuestra capital. ¡Gracias!